¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Acá nuevamente arrancando con otro capítulo de ¿Qué me pongo? Y por supuesto preparé materiales que le van a encantar a todos. Invitada, una invitada muy especial, nuestra blogger de moda más famosa va a estar con nosotros charlando pupa, cariaga, en instantes, nada más. Y también la cobertura de un evento importantísimo en Buenos Aires. Volamos hasta allá para cubrir lo que fue el Caras Moda. Esta segunda edición primavera-verano con un material que les va a fascinar. Por supuesto, en nuestro bloque de asesoría de imagen, hoy una prenda, uno de esos fondos de armario que sí o sí tenés, pero a veces no sabes cómo usar de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Estamos hablando del jean y hoy te voy a dar consejos para que uses el jean de acuerdo a tu morfología. ¿Y qué les parece si ya empezamos? La presenté recién, ahora quiero hablar un poco más con ella. Pupa Cariaga realmente es nuestra blogger de moda más famosa y hoy nos está acompañando. ¿Qué tal, Pupa? ¿Cómo estás? Súper bien, pero muchísimas gracias por la invitación a que me pongo contenta de estar acá y de compartir contigo. Es más, nos encontramos en Buenos Aires. Sí, estuvimos ahí chumeando un rato. Sí, por supuesto que vamos a estar hablando y tenemos material de lo que fue en Buenos Aires, pero antes de entrar en ese material de lo que fue todo el caras moda, Pupa, contame este Miss Pirú, cómo de repente así explotó y quiero que le aclares a la gente que Miss Pirú no es por lo flacucha. No, 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 no. Todo el mundo dice no por lo flacucha. Sí, coincidentemente sos flacucha, pero no. Sí, no, el nombre surge en realidad de un pullover. Mi mamá es enfermera, estando en Italia, encontré un pullover en el mercado en Italia que decía Miss Pirú. Y cuando ve el pullover me dice, mira pichilo que encontré. Entonces me envía. A la hora de pensar en un nombre para el blog, porque yo soy bloguera, tengo un blog, que es una web donde subo contenido todas las semanas. A la hora de pensar en un nombre para el blog, yo quería un nombre que sea, uno que tenga algo internacional y fácil de reconocer. Miss es una palabra universal en todos los países. Se usa la palabra Miss, no solamente por el certamen, se usa Miss. Y Pirú es una palabra que milagrosamente no tiene puso ni nada. Es una palabra en guaraní que no es complicada. Claro. O sea, yo te digo Miss Pirú y vos vas a saber cómo escribir o cómo googlear. Entonces es más que nada por ese guiño entre lo internacional y lo que es nuestro, lo que es propio, lo que es guaraní. Sí, realmente, como vos decís, fusionaste dos cosas como súper fáciles, súper conocidas. Y salió este producto que es Miss Pirú, Pupa Cariaga. Contame un poco de todo lo que fue crear tu estilo, que es un estilo muy... Yo veo a algunas personas, incluso con amigos, eso es muy Pupa, decimos. ¿Cómo fue la elaboración de todo esto, Pupa? No tengo manera de explicar esta pasión por la moda. Es algo que me nace desde siempre, siempre me vestí raro, siempre me vestí diferente. Ya sea con ir a tiendas en el Mercado 4 o en tiendas súper baratas, vengo en una familia donde teníamos que rebuscarnos. Claro. Entonces, hoy en día dedicarme a la moda y tener acceso a otras marcas más y más, para mí es tipo pan comido, lo vengo haciendo desde que tengo 12 años, que mi mamá me deja vestirme como yo quiero. Pero creo que la moda para mí es una expresión. Para mí vestirme es como jugar, es como vestirse a personajes. Hoy quiero ser, quiero vestirme como una estrella de Hollywood. Hoy quiero vestirme un poco más bojo. Hoy quiero estar rockera. Hoy quiero... O sea, para mí es una pura expresión, pura diversión. Es, no sé, es como esplayar. Pero esta cosa de expresarte también tendrá que ver con lo que tenés que hacer, porque no te expresas de la misma manera en un branch que en un front row o que en un... Claro. O sea, hay como expresiones, valga la redundancia. Facetas. Claro, facetas como las vas armando. Y cada evento o cada oportunidad que se da para vestirme, para mí es la oportunidad de mostrar una faceta. Es una faceta, puede ser divertida, tal vez puedes mostrarte más seria, pero todo tiene que tener un toque ligero de extravagancia o de excéntrico. Algo que haga como un plus. Siempre busco ese plus en combinaciones de texturas, en colores. O necesito darle algún toque que sea lo pupa. Y en eso es donde yo me arriesgo un poco más. ¿Y qué tiene que ver acá tu pelo? El color de tu pelo, que realmente hoy tenés así como un color que no lo sé todavía de cifrar, pero has pasado por una gama, pupa. ¿Cómo te aguanta el cabello para tanto color? Corte raro. Digo, Dios mío, ¿cómo lo logra? Gracias a Dios por la resistencia del pelo. Sí, realmente. Y gracias a mi madre también, que tiene una melena de leona. Sí, pero le veo a tu madre con unos colores extravagantes, pupa. Y te quedan todos. Vos sabés que el pelo para mí es así vital, en especial. Bueno, ahora es todo como muy neutro, muy gris. Tiende a ser platinado. Neutro, le dice ella, me encanta. Gris. Sencillito. Es sencillo. Es que es algo que siempre a mí me gusta cambiar mucho el pelo. Ya lo he tenido corto, ya lo he tenido de otros colores. Pero sí, es algo que valoro mucho son los cortes medios, que me parecen que es algo que ya vino para quedarse. El corte así como pop o medio es tan elegante en cualquier edad. Y cada vez que yo veo a una chica con pelo largo, es así como... Ay, corta. Amiga, corta. Mira ya. Y te digo, quiero cortarle porque te agarras y eso de que una vez que ya tenés el pelo como medio a corto, ya sos fanástica de esos cortos. Sí, pero realmente este bob que tenés me encanta la onda, los looks que le vas dando. Y quiero que me hables un poco, Pupa, de los viajes de tu parte, así como más cosmopolita, que de repente estuviste cubriendo Fashion Weeks en lugares, en capitales de la moda súper importantes. O sea, ¿qué fue lo más fuerte a nivel viaje que te pasó? Muchas cosas han pasado. Mucha agua ha corrido debajo de ese puente. Híjole, y una de las emociones, todos los viajes son bastante particulares, todos los viajes tienen sus emociones fuertes, porque es algo que me gusta contar. No todo es glamour, no todo es fácil, no es que todo, ay, sí, está todo bien. Hay mucho pienso detrás. Llegué a ir a Perú y me estaban farreando de la gente que se iba a los mismos lugares y hacían tipo el versus, tipo, mi Perú es Machu Picchu versus yo. Y era así, tipo, me cae la risa, pero en realidad, ¿qué pasa? Es que todo yo lo hago como pensado. Claro. Voy a Machu Picchu, yo ya sabía el estilo de los colores, los tonos, entonces me voy con un vestido, con un abrigo naranja, con una onda Indiana Jones. A todo le da un estilismo. Claro, hasta los lugares a los que visito. Eso pasó ahora en Perú. Pero la emoción más fuerte que viví así, que de verdad me llenó el alma, fue cuando figuré en Vox, Italia. Ay, sí, que te vistió Maxi Galeano. Sí. Maxi, un sol. Fue realmente un trabajo que, fue un proyecto que yo lo más lo armé y que fue una idea de decirle a la gente de Pilar, préstame el diseño del ganador, del ganador. Yo no sabía que iba a ser Maxi. El ganador me lleva a Italia, dale. Salió Maxi. Y poniéndome esa pollera que tenía cinco kilos, te juro que tenía cinco kilos. Yo paseando por todo Milán y claro, una cosa que te pesa, ya me rozaba la cintura y me lastimaba. Terminaste toda lastimadita. Divina, lastimada, pero divina. Divina, porque nunca nada duele, nunca estamos todas bien. Es parte del gaje del oficio. Pero eso fue como un quiebre en tu carrera, digamos, una bisagra, mejor dicho. Pero después de ese acontecimiento es como que explotó más todo lo que tenía que ver Miss Piru, ¿no? Más que nada, yo creo que fue comprobar de qué tan lejos podemos llegar y que uno tiene una visión a veces que cree que puede ser posible y uno tiene que trabajar por hacer lo posible, ¿no? Que hace con las ganas nomás. Porque yo les juro que cuando armé el proyecto dije, quiero salir en voz, como quiero salir, voy a apuntar a eso. No, no te puedo creer. Yo fui mentalizada, yo quiero eso. Voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible por estar en el momento, en el lugar correcto. Porque después de que pasen los filtros, que te saquen la foto y que realmente llegue a publicarse la foto... Por supuesto, es una en un millón. Es como una especie de golpe de suerte. Sí, sí. Y eso fue lo que pasó en Vox México y luego... Digo, Vox Italia y luego en Vox México. Donde era estar en el momento adecuado, con el look adecuado, así tipo siendo... Proponiendo algo diferente. Porque también eso es la moda. Si bien ese ir tendencia, ese ir moda, también se valora las propuestas que salen de lo habitual, de lo normal. Sí, totalmente. Y saber vestirlas y pelear y luchar mucho por lo que uno quiere. Eso es fundamental. Y hablando de viajes Pupa, quiero que veamos el primer material que compartimos de esta edición de Caras Moda en Buenos Aires que estuvimos juntas con Pupa, nos encontramos y quiero compartir con ustedes y con Pupa, por supuesto, lo que logramos en Buenos Aires. Primera parte. Instaladísima en el back del Palacio Alsina. Hoy cubrimos en exclusiva para América de Paraguay todo lo que es el Caras Moda. Lo que se viene, Gabriel Lash, Benito Fernández, por supuesto, María Goró, todo, todo, vamos a ver acá en este programa especial desde América Paraguay. Miren a quién me encuentro hoy. Acá a Sandy Cáceres, una auténtica Miss Ex-Miss Paraguay. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hermosa, qué lindo encontrarnos por acá, ¿no es cierto? Una de las bellezas más lindas que dio Paraguay, sin duda alguna, hoy como invitada, contame. Sí, bueno, estoy acá invitada, bueno, encantada también. Estoy vestida acá por Rocía Rivera y, bueno, maquillada por Solano Cano. Y nada, estoy una deosa con toda, ¿viste? Sí, brillo, calentillo, sí, precioso. Bueno, te cuento que se está haciendo la primera edición de Caras Moda el 27 de octubre en Asunción, primera edición que se hace en Paraguay, así que estás invitadísima, espero que vayas para allá. Ay, bueno, me encantaría, obvio, si me invitas yo voy, voy a estar ahí. Contame de tu look, Laurencio, quiero saber. Es un smoking que me lo hizo un amigo mío que se llama Leandro Iglesias Couture, puso un poquito acá de brillo porque quería verme brillar. Caras, moda, alta costura, nos ponemos lindos y muñecotes, como dicen en Colombia, y bueno, la verdad que hoy lo merita. Bueno, acá con Puli de María, referente de la moda, me encanta tu look, Puli, contame de eso. Ay, pero vos viste lo que es este look, este es un vestido de María Goroz de la nueva colección. Esta noche va a estar presentándose, así que feliz de estar poniéndome un vestido de ella. Imagínate, poner música y encima sentirte princesa, qué mejor. Esta señora es ícono de la alta costura Gala Argentina, pero quiero que hoy me describa qué elegiste vos para venir. Mi look es un ambos de José Balosen, con una tela, con una estampa muy, muy suave, una trama muy suave. Y siempre con mi look de José Balosen, que lo amo, es un sastre muy querido, un gran amigo, que me lookea siempre, sobre todo cuando voy al exterior, porque me parece fantástico vestir diseño argentino cuando uno presenta colecciones en el exterior. Acá con Rosela, Rosela de Escribinos, tu look para América Paraguay. Bueno, esta noche uno de mis diseñadores preferidos, Oscar de la Renta, con unas sandalias que tengo de todos los colores, de Jean Vittorossi, y clutch de Bottega Veneta y nada más. Bueno, preparada para disfrutar una noche de moda. Por supuesto, de moda, de alegría, eso ya es un clásico, la fiesta de caras moda y cada vez mejor. Mira, estamos haciendo cinco, seis estilismos diferentes. Una de las claves más importantes es que las pieles son muy, pero muy importantes, que sean luminosas. Se tiene que ver sana, se tiene que ver una piel con brillo, y todos los diseñadores eligieron diferentes tipos de colores para los ojos, diferentes tipos de colores para los labios. Me encanta cómo estás, contame tu look de hoy. No, mi look de hoy me puse un vestidito tipo color rosita, bueno, con un poquito de lentejuelas. Una espalda divina, que no llega a ser toda espalda, es como una semiespalda, y unos tacos negros que, bueno, que va con el clutch, que dicen que hoy en día ya no va combinado, pero bueno, yo quise combinarlo así. Ah, bueno, estás bárbara, saludos Paraguay y vemos el show. Ah, y amo Paraguay, así que un beso de todos. Tengo familiares en Paraguay, te lo quiero decir, en Asunción, así que un beso para todos Paraguay, los quiero mucho y me encanta la sopa paraguaya, te lo quiero decir. Qué buen programa este, realmente, qué lindo que fue todo, Pupa. La verdad es que sí. Sí, 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 totalmente. Y tu visión así particular desde lo que es un evento de esta categoría en Buenos Aires y lo que es acá. O sea, qué es lo que vos desde tu lugar podés ver como diferente, como mejor, como no tanto, como peor. ¿Qué es lo que te pareció a vos? Primero que nada es que hay una continuidad en los eventos que se hacen allá. O sea, el Karas Moda se lo hace hace años y es un evento de gala. O sea, además de la calidad del evento, de todo lo que es el despliegue a nivel evento, calidad, de lo que te sirven, de cómo te sirven, de si estás sentada, parada, el show. Es como que ya lo vienen haciendo hace años, entonces en su momento habrán tenido mucha prueba y error y hoy en día lo hacen impecable. Sí. En Paraguay todavía como que estamos buscando, hay muchos muy buenos eventos que se hicieron pero todavía es como que la gente, o sea, no toda la gente se siente partícipe de eso. Es como todavía todo muy chiquito, muy concentrado. Falta como más apoyo de repente en los medios, de dar a conocer más. Más que nada en medios de televisión justamente. Este programa es como el tuyo, son los que le dan relevancia. Porque si no se cubren con medios como la televisión y quedan solamente redes sociales, redes sociales tienen su público y tienen sus cosas. Sí, ayudan, aportan. Pero queda corto. Sí. La verdad que es impresionante todo lo que pasó en el Caras Moda. Pero ¿qué te parece si vemos la segunda parte donde está la nota con pupa careaga? Hazlo, bueno. Bueno, quiero, mirá, acá para la gente de Paraguay un saludo. Un saludo para la gente de Paraguay. Bueno, estuve ahí haciendo, estuve en un Fashion Week de Asunción. Ah. Sí, muy, muy, la verdad, muy, muy, volví muy feliz. Presentando hoy tu colección y me encanta lo que tenés puesto, si es que me describís. Bueno, tengo un saco sastre, digamos, con un poco de, con un bouche. Palazzo de tajo lateral, se viene muchísimo lo que es el tajo. Y un corpiño abajo también de satén la arena. Estamos acá, bueno, es simplemente un estilo para rendirle tributo a la moda. Hace 27 años que hacemos la revista Caras. Se ha convertido en Argentina en un ícono. Y estamos presentando este ciclo de moda, que bueno, que es la tendencia de todo lo que tiene que ver con la moda en Argentina. Mira, tengo como un collage, pero José Balosén, que es un gran diseñador argentino, ha colaborado mucho en el look. A mí me gusta mucho. Digo, si en un día donde estamos celebrando la moda no nos ponemos todos, la verdad, no existe. Así que José Balosén es un gran creador. Uno de los grandes de Argentina. Contame Benito, esta noche, ¿qué vamos a ver? Yo quiero ir a Paraguay. ¿Cómo que vamos a ver acá? Quiero ir a Paraguay a llevar mi ropa. No, vamos a ver una colección de alta costura, verano. Con mucho, esta vez, la verdad que traté de combinar mucha textura, mucho bordado, brillos, flecos. Una colección joven, de alta costura, de una noche más joven, como más dinámica. Para una noche como hoy, ¿cómo elegís tu ropa? ¿Quién te vistió, por ejemplo? Eh, no, bueno, el saco es de Hugo Boss y después lo demás, no, ya va viviendo, ya armando. Ay, hoy tengo como un look muy, muy veroniquesco porque siempre uso este, los smoking, me gusta mucho la onda masculino, femenina. Y, bueno, tengo un saco smoking, un corset y las bucaneras. Contame de tu look, Mika. Bueno, es un look más, quería como venir, me hice el trajecito, los colores vienen a la moda del 2020, entonces dije, bueno, me pongo algo que me siento coma, que es los trajecitos, así que le clavé un rosa como para llamar un poco la atención. Por supuesto, vestida con diseño argentino, esto es un vestido de Gabriel Lash y unos zapatos de Luciano Marra. Estoy como invitada, como, bueno, está todo el mundo textil. Todos los chicos de maquillaje, peinado, bueno, diseño. Realmente está buenísimo lo que hace caras. Ay, todo Paraguay, un beso gigante, los adoro. Bueno, acaba de decir que ama mi vestido y yo amo su look, por favor, ¿qué vamos a ver esta noche? Me encanta, hoy me van a ver cantar, voy a hacer show con mis bailarines, con mi equipo, ya muy prontito, en un rato nada más. Bueno, esto lo van a ver más tarde, ¿no? Pero voy a cantar Matafuego, XXL y un mashup de 10 canciones hits conocidas de otros artistas. Así que muy entusiasmado, con ganas de que se arme el bailongo. En verdad que sí, te estamos todos esperando lo mismo. Bueno, un saludo para la gente de América y de América Paraguay, que por supuesto todos nos están viendo. Claro, sí, un saludo a todo Paraguay. Voy a ir pronto, así que nos vamos a ver ahí para romperla toda y bailar juntos. Bueno, acá estamos con Pupa y Pupa, describime el look que elegiste Paraguay. Wow, en realidad este look fue elegido para mí porque en realidad fue designado por Fabio de Ibraina, que es un genio. Él sabe que cada vez que yo tengo la oportunidad voy a vestir de Ibraina porque es un orgullo para mí vestir piezas que fueron hechas a mano, que son adaptables al cuerpo de la mujer, que tienen como siempre, a pesar de usar siempre la técnica de crochet, el tipo le da una vuelta al diseño, una vuelta femenina, súper sexy, elegante. Y para mí es como que eleva el crochet a un nivel precioso. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando justamente de todo lo que se viene, lo que vimos, sé de algún proyecto tuyo que ya está saliendo, así que contame antes de despedirte, ¿qué es lo que se viene para Pupa Cariaga? Bueno, hay un proyecto en el que estoy trabajando hace un poquito de tiempo es un programa de televisión que se llama El Rupero y es acercarnos a gente famosa, a celebrities, a modelos, actores, locutores, todo. Conocerles, conocerles desde su roperos, qué hay ahí, qué es lo que esconden, sus miedos, sus metidas de patas, tal vez prendas que tienen, a las que le tienen apego. Es demostrar y conocer a la persona, no solamente a la gente famosa, también vamos a dar oportunidad a los televidentes a que formen parte y mi idea es poder dejarles un método que yo lo uso para ordenar y para que me faciliten el día a día, que es una manera de combinar. O sea, no les vas a chusmear, sino también que les vas a enseñar algo, digamos. Una técnica que inventé y que lo aplico y que me resuelve muchas veces el tener que vestirme. Y aparte de eso, estamos buscando que ellos nos den algo que podamos, todavía no lo estamos definiendo, si lo vamos a donar o lo vamos a hacer tipo subasta, porque espero conseguir cosas muy buenas de estos famosos. Sí, que no sean puro cachidaches que no usan. Me encanta, Pupa, que tengas este proyecto que se viene muy pronto y por supuesto que hoy me hayas acompañado en este programa, realmente agradecida. Y bueno, vamos a estar viendo seguramente el ropero que se viene muy pronto. Gracias por haberme acompañado, Pupa. A vos, Vera, y muchísimas gracias, América TV. Bueno, y con Pupa nos vamos a un corte. Quédense ahí que venimos enseguida. Bueno, y ahora sí te voy a hablar de una prenda que tenés seguro, pero no siempre sabes si te queda bien o no. El jean lo usas siempre, verano, invierno, cuando sea. Entonces está bueno que sepas qué jean tenés que usar de acuerdo a tu morfología. Y vamos a empezar por este jean, que es algo Oxford y de cintura media. Tener en cuenta siempre que hay tres tipos de tiro. El tiro bajo, que es bien acá en la costillita de la cadera. El tiro medio, que va al ombligo. Y el tiro alto, que es acá cuando termina la costilla. Este pantalón, que es de tiro medio y algo Oxford, le va bárbaro a las personas que son de esa contextura, hombro chico y cadera grande, tipo pera. Esos cuerpos, pera, le va bárbaro a este tipo de jean porque les balancea la figura y también le va muy bien a las personas que tienen triángulo invertido o que tienen como los hombros mucho más grandes. El balanceo con el Oxford les va a quedar bárbaro. Ahora vamos a este otro tipo de jean, hablando de cintura, y esta es cintura alta. ¿A quién le va bien los jeans de cintura alta, que ahora se usan muchísimo, que están re de moda? A las personas de piernas cortas. A las chicas que tienen como las piernas muy cortitas, esto te alarga visualmente el tiro, el talle y te queda bárbaro. Te alarga, como te dije, las piernas y también queda bueno cuando querés disimular panza. ¿Por qué? Porque justamente al terminar acá, sobre la costilla, donde termina la costilla, contiene todo el abdomen y eso está buenísimo. El que tenés que tener sí o sí, que le queda bien a todas, es este jean, el más básico de todos. El azul clásico de jeans, que es recto, no es achupinado, no es Oxford, es recto y sin ningún tipo de detalle. Este es el jean, así como comodín, que puedes usar siempre y que según cómo lo look es, lo puedes llevar del día a la noche. El jean azul, recto, fabuloso para todos los tipos de cuerpo. Y para aquellas chicas que son como muy delgaditas y que no tienen prácticamente cintura, poca cadera, poca cintura, todo lo que tenga rotos, rasgados, bordados, todo lo que llame la atención va a dar volumen y ensanchar las piernas. Así que para las chicas con poca cadera y de piernas delgadas en los tipos de jean boyfriend, que terminan un poco en la cadera, acuérdense que todo lo que sea línea horizontal ensancha, así que viene bárbaro para este tipo de cuerpos. Espero que te hayan servido estos datos acerca de qué jean para cada tipo de cuerpo. Y nos vemos en el próximo programa de ¿Qué me pongo?